Limpia los pulmones, calma la tos, elimina la flema y aumenta la inmunidad Aprendí esta receta con mi abuelo, cuando me siento mal o con baja inmunidad, tomo este té y rápidamente me pongo mejor Seguro que si te quedas hasta el final del video, querrás compartirlo con tus amigos para probarlo Para esta receta vamos a utilizar dos limones, lo cortaremos en rodajas con piel y todo si prefieres Puedes utilizar solo un limón El limón es rico en vitamina C como muchos ya lo saben, pero no solo eso, también es rico en vitaminas y minerales importantes para el organismo Es barato y muy bueno para la salud También utilizaremos dos dientes de ajo Lo pelaremos y lo cortaremos en trozos pequeños El ajo está considerado uno de los mejores alimentos para el ser humano, ya que es una fuente de potente antioxidantes y vitaminas Mientras corto aquí, dime si quieres seguir recibiendo recetas como esta También usaremos dos rodajas de jengibre Y por último usaremos media cebolla picada Pondremos todos los ingredientes en una olla junto con medio litro de agua A continuación, déjalo en el fuego durante 10 minutos Dime aquí abajo el nombre de tu ciudad donde estás viendo este video para saber hasta donde ha llegado este video Pasado los 10 minutos en el fuego, lo colaremos Modo de uso Es importante que tomes esta receta solo una vez a la semana Es más que suficiente para obtener todos los beneficios Déjame una calificación para esta receta del 1 al 10 Y si te gustan los remedios naturales, escríbeme en los comentarios Yo amo mi mundo saludable Espero que te haya gustado este video Y si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes 3 emojis de 3 tazas de té en los comentarios Así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final Recuerda darle me gusta y compartir este video Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones También sigue mi página de Facebook y también en Instagram Mundo Saludable Es totalmente gratis Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia Nos vemos en un próximo video familia Mundo Saludable Hasta la próxima Chao